¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? ¡Saludos amigos gamers! En este video apartado te traemos información de última hora y es para decirte que estamos trabajando ya con el ModMenu Extortion versión 4.1.5 donde vamos a estar ofreciendo las mejores cuentas chetadas con los mejores conjuntos todos los santos custom desbloqueados, doble giro, fast round todo lo que tú necesites para tener a tope tu cuenta En este apartado nos encontramos acompañados con mi amiga en la inmortal de la Crew Titanes de Elite y bueno, vamos a mostrarte de qué consta todo esto que trae estas cuentas premium la cual van a estar conformada prácticamente por los dos personajes tanto primario y secundario full chetados con nivel 8000, todas las estadísticas, todo full, full liberado y con conjuntos del canal vamos a entrar de una vez a la tienda de ropa para que puedas apreciar los conjuntos del personaje número 1 vamos a las indumentarias guardadas aquí tenemos el número 2, muy bien tenemos el número 3, excelente el número 4 5 6 7 8 9 y 10 todos estos conjuntos lo hemos creado con el ModMenu como les acabo de mencionar ModMenu Extortion vamos a dar una demostración acá rápida vamos a presionar la apertura y bueno, aquí podemos hacer muchas cosas muchas cosas, perdón es entrar en modo Recovery poner cualquier tipo de nivel adicionar de 10 millones en 10 millones como puedes observar acá excelente liberar todas las estadísticas los Santos Custom vamos a tratar de desbloquear todas las armas todos los tatuajes para colocar las bolsas de los atracos todos los trofeos snacks armas todo full, full, full tenemos acá también en la siguiente todo lo relacionado para desbloquear todos los tipos de ropa el carro Roosevelt el Liberator el Sovereign tenemos los DLC y bueno vamos a presionar acá Select inventario tenemos acá fuegos artificiales todo full aperitivos todo full tenemos acá prácticamente el blindaje corporal todo full chetado y no solo eso vamos a cambiar ahora nuestro segundo personaje para que puedas apreciar las características de esta cuenta presionamos Start vamos directamente a GTA Online vamos a cambiar personaje presionamos X nos está cargando la nube y lo más importante que de estas cuentas la garantía es ilimitada es decir que pase lo que pase si le llega a pasar algo a tu cuenta usted se comunica con Migre automáticamente reponemos a lo que hayas perdido repito garantía ilimitada en la descripción de este video voy a dejar un enlace con la descripción de las características de cada cuenta y los costos vamos a entrar con el personaje secundario femenino que también está full liberado y ya nos encontramos acá con nuestro personaje secundario femenino para que puedas observar todo lo que tiene en detalle también lo tenemos con bolsa de atracos nivel 8.000 2.000 millones de dólares en este caso para la cuenta vamos a presionar Select vamos a ir a inventario para que puedas observar fuegos artificiales desbloqueados tenemos acá los aperitivos full tenemos también blindaje corporal todo infinito muy bien vamos para que observes los trajes que trae nuestro personaje secundario full full liberado al igual que los Santos Custom todas las armas ocultas los DLC vamos a entrar está cerrado aquí el Ponsovis ok perfecto vamos a tener que mostrárselo acá presionamos Select inventario accesorios tenemos acá el segundo conjunto muy bien nuestro tercer conjunto cuarto quinto todos los conjuntos bastante llamativos creado con bastante detenimiento con mucha atención está brutal tenemos el noveno y tenemos el décimo así que tienes los dos personajes totalmente liberados tanto masculino y como femenino y repito estas son cuentas premium totalmente desbloqueada totalmente full chatada con garantía ilimitada repito si le llega a pasar algo a tu cuenta te vuelves a comunicar conmigo y te repongo el nivel las estadísticas todo lo que necesites con garantía de por vida entonces para que te puedas enterar de todo esto que te estamos ofreciendo definitivamente repito te voy a dejar en la descripción del video todo lo que trae este Mods Menú vamos a presionar acá en el activador como puedes observar acá tenemos acá el modo de protección para protegernos en caso de cualquier ataque o cualquier otro modder y bueno el Mod Menú Extortion versión 4.1.5 también nos da la posibilidad de poder ofrecer las lobbies perfectamente tenemos acá las lobbies ofreciendo lluvia de armas lluvia de dinero tenemos de salud de chalecos tenemos acá para ofrecer otros elementos de importancia perfectamente para colocar objetos hacia los jugadores y el modo recovery que me permite hacer muchísimas cosas es decir hacer casi todo desde la cuenta si lo podemos hacer desde afuera podemos elegir cualquier jugador perfecto vamos a ir acá con la inmortal muy bien y aquí al entrar al Mods Menú automático también podemos entrar al modo recovery y chetarlo liberando todas las estadísticas quitando los reportes dar 250 millones nada más de un solo momento liberando todos los Santos Custom armas, tatuajes, los snaps infinitos todas las armas, toda la ropa doble giro tenemos acá desbloquear todos los vehículos ocultos lluvia de dinero tenemos acá todo, todo full, full vamos a hacer algún ejemplo acá en el tipo de lobby muy bien con los amigos muy bien lluvias de dinero todo lo que ustedes necesiten lluvias de armas combinadas lluvias acá de todo, 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 todo para ustedes amigos gamers y repito para todos aquellos que están en la crew titanes de élite que se han mantenido fieles a la crew mantenendola como principal desde que tenía apenas 600 suscriptores que empezaron a unirse poco a poco algunos se unieron desde que empecé con el canal que aún no tenía 300 suscriptores y bueno para todos ellos tenemos ofertas totalmente garantizadas por las próximas 72 horas que van a estar publicados en el muro de la crew así que sin más nada que decir será hasta una nueva oportunidad hasta la próxima bye